bueno comencemos todos estos ahorita los voy a cambiar ámonos para toda la gente que se dé cuenta el primero vamos a ver hasta 20 20 se me lloró harta gente no puedo moverlo más bueno me acaba de llegar harta gente la verdad no le pude cambiar bien los tickets al compa no aquí estoy diciendo la cámara y la verdad se me amarró un chorro de gente y ahí vamos ahí vamos ahí me llegó otro cliente por eso es importante que tienes que cambiar bien los tickets porque a veces te los puedes brincar ahorita vamos a ver no 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 o si si ya lo borré pero éste que se den cuenta que en un solo ticket se llevó 250 ahí está vamos remangando bien bonito ni yo mismo me la creo ahí compas 500 dólares para que digan que no es cierto es pura suerte a ver compas para que digan y que chilen y que les arda compas a la gente que dice es pura suerte no se le dice suerte se le dice inversión compas también pero hay más hay más y vienen más compas